Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser el día del niño te las cantamos a ti. Despierten niños, despierten, miren que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, ya los espera el Señor. Ya los pajarillos cantan, ya los espera el Señor. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarles. Venimos todos con gusto y placer a felicitarles. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántense de mañana, miren que ya amaneció. Levántense de mañana, miren que ya amaneció. ¡Muchas felicidades! Les tenemos una gran sorpresa. Hemos invitado a alguien por el festejo que acaban ustedes de tener el día de ayer. Que viene a pasar con ustedes un momento de mucha alegría. Démosle con un fuerte aplauso la bienvenida a... ¡Pepi Jim! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Empres, bienvenida a... ¡Muchas felicidades!! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Yo soy el payaso Pepi Gin. Y estoy muy emocionado de estar en este evento. A ver, pero primero díganme, ¿cómo están? ¡Bendecidas por el señor! ¡Ah! ¿De veras? Se me olvidaba que este era un evento católico, donde todos son bien católicos. Y ahora, y ahora, y ahora, ¿cómo le hacemos para este show? Es que es la primera vez que hago un evento católico, pero estoy muy contento, muy emocionado. Pues, ¿qué será? Pues, yo creo que, como siempre, vamos a empezar con un chiste. ¿Les parece? ¡Muy bien! Ahí tenían que ver a... Pero católico, ¿eh? ...Pedito, y... Si es cierto, este... Católico, a ver... A ver, tú dime uno. ¿A quién creó primero Papá Dios? ¿La cebra o a la jirafa? La cebra... La jirafa... No, pues, pues, no sé. A la cebra porque le hizo blanco y negro. Y luego hizo la jirafa a color. Ah, sí, sí, está buenísimo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Está buenísimo. Bueno, este... Como chistes, no me sé, así de esos... ¿Qué otra cosa se les ocurre que podamos hacer? A ver, ¿qué otra cosa se les ocurre? ¡A lavar a Dios! ¿Lavarlo? Pues, ¿qué tan sucio o qué? ¿A lavarlo? ¿No sabe a la panza? Ah... Pues, pues, no, la verdad, no, no mucho, pero es... Pero es lógico, es como si yo te dijera. ¿Tú te sabes persinar? Claro que sí. ¿Y usted sabe? Yo también, claro. Pues, obvi, obvi. Sí, es bien fácil, mira. Agarra los dedos. Amora. Lo juntas. Y subes uno. Y dices... Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, de nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahí está bien fácil. A ver el Padre nuestro en el corrido. ¿De corrido, dices? Ahorita, espérame tantito. Voy a tomarle, señor. Voy a tomarle su guitarrita, ¿eh? Ah, caray. Y esta guitarrita, ¿cómo funciona o qué? Ah, ya lo tengo, ya las tengo, ya las tengo. Padre nuestro de corrido, como me pidió mi amiguita. Ahí va. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, háganse tu voluntad. Así no, así no es. No, entonces, de corrido. Ahí está de corrido, mija. ¿De veras conoce a Jesús? Claro que lo conozco, claro que lo conozco. Conozco a muchos. Chucho el Roto, Chuy Corona. A esos no, al Hijo de Dios. Ah, el que, el que nació entre, entre burros y, 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 y mulas. Sí. El que, el que, el que, el que te convirtió agua en vino para, para que siguiera la pachanga. Sí. El que fue mandado crucificar por, por, por Poncio el Piloto. Sí. No mucho, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, no mucho, la verdad, no mucho, para qué voy a decir. Pues debería, ¿eh? Bueno, bueno, está bien, está bien. Este, bueno, ya para terminar, ya para terminar, este, porque, eh, la verdad, nada más, nada más me contrataron para un ratito, ¿eh? Para un ratito. Bueno, este, miren, voy a, voy a hacer mi truco de magia, ¿les gusta la magia? Voy a hacer un nuevo truco de magia bien padre y con eso concluimos este hermoso show de payasito. Les parece bien. Bueno, permítame un tantitito. Permítame, ¿dónde lo puse? Ay, 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 ay. Aquí está, aquí está. Vean, vamos a hacer que lluevan estrellas de muchos colores. Fíjense, 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 fíjense. Pongan mucha atención, tengan mucha atención. Espérense, creo que ya no sirve. Sí, sí, no, perdóname, perdóname, de veras que ya, pero ya no sirve, siempre, 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 ya no voy a ser payasado. Era nada más este, así era el show, así era el show. Y bueno, bueno, mejor ya me voy. Este, miren, pues antes de irme les voy a dar la gran oportunidad, ¿verdad? Que a ustedes les, les, los catequistas les dicen que deben de ser buenos, caritativos, que deben de darle a los más necesitados. Sí, no, sí, no, sí, no, güey. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que hoy tienen la gran oportunidad de hacer eso que les dicen sus catequistas, de ayudar a los más necesitados. Por ejemplo, miren, ahorita voy a pasar con este canatito, ¿eh? Voy a pasar con este canatito. Ustedes lo único que tienen que hacer para que sus catequistas estén bien orgullosos de ustedes es poner una monedita. Y ya, con eso habrán ayudado muchísimo, muchísimo a este, a la, este, a la casa de San José. Digo, perdón, a la casa de José. A la casa de José. Este, voy a pasar, ¿eh? Por cierto, yo soy José, así me llamo, José. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Échale, échale tú, échale, échale. Y tú también, te vas a dejar humillar, ¿no, verdad? Ah, pues, muy bien, muy bien. Eso, vamos, vamos excelente, vamos excelente. Eso está excelentísimo. En realidad, la verdad, digo, va a ser también, también es para mí, nada más es para mi camión, digo. Es que quiero, quiero un grandote así con wifi y todo, ya estoy juntando. Ay, ay, ay. Ay, gracias, gracias. Ay, que miren nada más como... Oye, mejor compártelo con Dios. ¿Ah? ¿Con Dios? Está bien, está bien. Te voy a hacer caso. Miren que hoy ha sido mi primera experiencia con ustedes y te voy a hacer caso. Lo voy a compartir con Dios. Claro que sí, pues, y él nos da todo, ¿verdad? ¿Por qué no darle un poquito más? Mira, vamos a hacer lo siguiente, miren. Bien, voy a aventar todas las monedas al cielo. Las que atrape Dios son para Dios. Las que caigan al piso son para mí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Así está bien fácil, eh. Pero si eres bien abusado, miren. Ahí va. Muchas gracias, hijo. No hace nada, señor. Gracias. 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 Gracias.